... Bueno pues un lunes más, una semana más, estamos con el portavoz de la policía local de Chipiona, Chemari Galvez. Chemari, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la semana, desde que no hablamos, ¿cómo ha transcurrido todo? ¿Mala cosa comportándose el personal o no? Sí, la verdad es que la gente la semana pasada era una semana de continuidad, digamos, y la gente ha sigo respondiendo con normalidad. Y el domingo fue el día, un día clave, con esto del levantamiento que todos conocemos, del tema de los niños, que pueden salir una hora. Y yo creo que sí, que la ciudadanía ha demostrado que es responsable y efectos casos muy puntuales. De hecho, ayer no se colgó con ninguna denuncia sobre este tema. La gente ha respondido bastante bien y es de alabar, de alabar el grado de responsabilidad que tienen muchos pioneros. Ha sido un poco de tanteo en este domingo porque ha sido el primer día que se ha permitido salir a los niños durante una hora, un kilómetro, a pasear con un adulto. ¿Y cómo lo habéis visto? ¿La mayoría bien? Bien, teníamos que fuera de otra forma porque el día acompañó, fue un día soleado, no hacía viento, era domingo, entonces si había algún trabajador que hubiese el domingo, pues podía aprovechar también. Entonces pensábamos que iba a ser un pequeño caos, pero estaba el tema de la playa, que si el playa sí, la playa no. Desde la alcaldía, con el permiso de su delegación, bueno, desde su delegación con el permiso de la alcaldía, pues al final se decidió que se abría y la verdad es que no hubo ningún problema. En las playas había personas, pero eran, la verdad es que se guardaban muchísimas distancias, no había gran grupo de personas, no ha habido un abuso, que es lo que precisamente queremos, que se mantenga el estado de alarma, porque nos gusta o no, el estado de alarma sigue ahí, y suavizar un poco la situación de los niños en casa. Sí, Marí, que digo yo que al incorporarse las playas se da muchísimo más espacio. Exactamente, es que se pensó que muy bien, los niños pueden salir y pues lo que tienen que hacer los niños es correr, jugar y soltar, perfecto. El problema era que si los parques estaban cerrados, ¿por dónde iban a ser? ¿Por las aceras? Claro, sí. En principios no hay unos grandes espacios libres para correr, excepto el campo, y el campo aquí está, el Pinar, por ejemplo, está bastante lejos. Entonces, pues la situación era de, bueno, tenemos una suerte, que son las playas, a nivel científico, digamos, pues las condiciones de humedad favorecían a que eso no se propague mucho, a limpieza, entonces pues se decidió que las playas eran un sitio óptimo para que pudieran esparcirse los niños. Y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Han estado ustedes con un dron, ¿no? Sí, el servicio de dron funciona, funciona asiduamente cuando permite el servicio y la ocasión lo requiere, y es una forma de controlar muchísimos metros, muchísimos kilómetros de una forma rápida. Entonces, para ello, para el servicio es cómodo, es cómodo. Ayer estuvieron ustedes, bueno, supongo que advertirían a gente, ¿sí, no? Sí, ayer fue el primer día, no se sancionó porque también eran como los primeros días de este estado de confinamiento, que había que explicar mucho, hacer mucha pedagogía, y los compañeros estuvieron explicando mucho cuáles eran las condiciones, y lo único, así, lo único que la gente quizá no entendía era que una familia, toda ella podía circular por la vía. Y las condiciones de ese impuesto ha sido la de un adulto con un máximo de tres niños. Sí, pero yo creo que eso de entender no tiene nada que entender porque al respecto estaba todo clarísimo, no desde el último día, desde hacía más de una semana que iba a ser solamente un adulto. O sea, que yo personalmente no entiendo cómo alguien no lo entiende. O sea, porque precisamente ha habido la duda con los 14 años, si entraba o no entraba, ha habido la duda con algunas otras circunstancias, pero que era un adulto solamente, eso estaba clarísimo, no desde ahora, desde hace casi 15 días. Sí, sí. Es incomprensible. Es que queremos pensar, es normal, son dos meses ya, más de dos meses de confinamiento, y queremos pensar que intentamos hacer lo que hacíamos antes, es decir, pasear la familia. Y no, la idea de esta norma no es que pase la familia, nos guste o no. La idea de esta norma es ayudar al niño a que se raje, a que tenga aire fresco, a que haga ejercicio, pero no es pasear en familia. Ya está, no hay otra. Pues yo creo que es la cuestión más peleaguda en este aspecto. Y también que quizá últimamente alguna gente ya va pensando que pueden ir dos personas con un perro. Aunque en Chipi en esos casos son mínimos, 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 pero sí que al que está en su casa desde hace 44 días encerrado, pues a lo mejor si lo ve por la ventana le da un poco de coraje. Exactamente, sobre todo eso. Es que si 99 personas lo hacen bien y hay una que lo hace mal, esa una lleva mucho la atención. Y sobre todo si las 99 están un poco sufriendo, pues le da mucha rabia y hace que se comente mucho más y que sea mucho más llamativo. Pero de verdad notamos que el 99% de los chipioneros cumplen perfectamente. Y es de alabar porque a todos nos pasa por la cabeza que llega un momento en que esto cansa. Pero la policía observa y comprueba que la gran mayoría está cumpliendo muy mucho. Bueno, pues eso es lo que todos deseamos. Quizá le advertimos también un poquito a la gente. Yo creo que aquí en Chipiona también es algo que hay personas que han aprovechado, ¿no?, para pasar y ver a los abuelos. Hay quien lo ha hecho bien. Yo creo que el 99% también lo ha hecho bien, que ha saludado a los abuelos desde la ventana, ¿no? Que es algo que también es una cuestión inevitable y sentimentalmente está bien. Pero mirando por la salud del abuelo, fundamentalmente, y por mantener un poco el rigor que nos va a llevar a que todo esto acabe algún día, pues hay que evitar el contacto directo, lógicamente. No está de más que insistamos. No, no, no. Es natural que un niño vea al abuelo por la ventana y lo que diga es abuelo abre, que voy. Y es raro y da muchísima pena y a todos nos pasa. Pero es que esta situación no es natural. Esta situación es algo extraño y esta situación es anormal. Tenemos que intentar hacer ese esfuerzo que lo estamos haciendo y entender que es por el bien del niño y, sobre todo, por el bien del abuelo. Pensemos que son las personas por las que más estamos haciendo todo esto, porque tenemos que cuidarlo. Hay un esfuerzo ahí muy grande que estamos haciendo y es una pena, no hay que tirarlo por la borda. Y hay un sector y de población que se han quedado, los chavales entre 14 y 17 años, que están ahí en una situación, bueno, yo creo que lo están sobrellevando como pueden, porque, claro, no están ni en un grupo ni en el otro. Es bastante complicado a nivel psicológico, ya lo dicen todos. Es una edad en la que uno tiene que separar de los padres, en la que obligatoriamente tiene que estar en su casa. Entonces, esas casas son como pequeñas joyas de presión muchas veces. Pero se están portando bien, los padres están conteniendo bastante bien y a ver si dentro de poco podemos estar hablando de la semana que viene de que ese 2 de mayo que se dice que se puede hacer otro desescalamiento, digamos, pues a ver si eso ayuda o hay alguna medida que les favorezca a ellos. Porque la verdad es que es difícil estar tanto tiempo en casa y más ellos que necesitan mucho de afianzarse con amistades y de socializar. ¿Estos podrían ir a la panadería o así con la autorización? Sí, sí, sí. Estas personas pueden hacer esos pequeños recados. Sí, sí, o tirar la basura, en fin, esas cosas. Exactamente. Y eso a los padres es lo que tienen que pensar, en qué cosas puede hacer él que le puedan permitir esto. Lo dicho, con el mismo control y la misma rigurosidad que hacía un padre o incluso más. Vas a lo que vas, vas a hacer esto y vuelves. Pero en ese tiempo al menos, que hay otra cosa más aparte de lo que voy a preguntar. Bueno, pues a ver si la información de las salidas deportivas que se estaban comentando para la próxima semana nos llega con tiempo que dé lugar a informar a la gente. A ver si tenemos un poquito... Vamos apretadísimos siempre, súper acelerados con estas cosas, claro. Es que no es normal. Bueno, normal. Es que nada es normal ahora mismo. Entonces, pues la situación sale un día y a dos horas se está rectificando o se está cambiando algo porque se intenta cuanto antes dar la información, pero al final faltaban aspectos. Entonces, pues nosotros en cuanto sepamos algo, se está pensando en hacer una especie de circuito por la que... Sí, pero más vale asegurarse, claro. Muchas veces las prisas son malas consejeras, ¿no? Exactamente. Así es mejor esperar. No queremos prohibir, no queremos ni podemos prohibir nada, que lo que se lo haga. Nosotros, desde Jefatura, se ha hecho una autorización para que los padres puedan portar, no tengan que portar, ¿vale? Esa autorización simplemente ayuda a la policía a no molestar en demasía a esos padres. Simplemente tiene esa autorización, se comprueba. Posteriormente, si la persona vive ahí o si vive a cinco kilómetros, entonces, con esa identificación que nosotros haremos una copia, después ya se comprobará. Pero lo que no queremos es estar molestando en exceso, ¿vale? Entonces, por eso nosotros no queremos tener un... o poner más normas de las que ya hay, que ya es suficiente, que sabemos que para los ciudadanos no se encuentran muchas veces a gusto en las calles ahora mismo porque se tiene la sensación de que está haciendo algo malo. Simplemente es control. ¿Usted tiene también un modelo para cuando los niños vayan acompañados por personas que no son sus padres, que puedan tener una autorización, ¿no?, me parece. Exactamente. Sí, que incluso la web municipal probablemente esté también, ¿no? Exactamente. No obstante, la vamos a colocar en la página de la policía local de Facebook para uso de esos menores, para que lo tengan en cuenta. No es necesario que ese menor, cada vez que vaya a salir, tenga un primo o no neumotización, un firmado por los padres, ¿vale? Sí, sí. Pero sí es conveniente que el menor, que muchas veces no tiene ni identificación, que es obligatorio, pero que muchas veces no aporta ni identificación porque los padres creen que la van a perder, pues que tenga esa autorización para que también nosotros sepamos que ese padre tiene conocimiento, que nos guste o no, hay menores que se van de casa y que se quitan del medio y que hay padres que no controlan tanto ese tema. Hay que ponerse en todas las circunstancias. Exactamente. En los colegios saben mucho de esto, saben mucho de esto. Exactamente. Hay muchísima gente que lo está haciendo bien y alguno pues que se escapa de la ley o que se escapa de sus padres y entonces intenta hacer la vida por su cuenta. Hay que evitarlo. Muchas gracias, Chemari, por tenernos informados. Seguiremos en contacto. Venga, con un saludo. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.